13 de junio de 2013 ya ha quedado lista la calle Guadarrama, el desbroce, tanto de margen derecho como de margen izquierdo. Era la zona donde más densidad de vegetación espontánea tenemos en el municipio, debido a que no se hizo tratamiento de escarga. Ha costado más de la cuenta el desbrozarlo. Repito, tanto margen derecho como margen izquierdo. Hoy nos hemos situado en Parque Peralejo. Ahora grabaremos unas imágenes del Parque Peralejo. Después iremos a la calle Guadarrama, que la densidad es inferior. Digo, a la calle Guadarrama, a la carretera Guadarrama, que es continuación de la de primavera. Trabaremos menos porque hay menos densidad de vegetación espontánea. El talud este, que es muy peligroso de la derecha, también ha quedado desbrozado. Todavía hay zonas que brotan en verde. Mirad aquí, esta cuneta sigue estando verde, de que continúa teniendo humedad en el terreno. Vamos a ver un poquito la Guadarrama para ver cómo es la vegetación espontánea. Como decía, vamos a ver la carretera Guadarrama. Aquí nos pondremos el viernes o el lunes. Aquí ya gramíneas no encontramos, debido a la escarda, encontramos hierbas de brotación posterior, brotación de verano, que llamamos. Mirad aquí su talud. Está bastante controlado. Aquí hay zonas de los taludes que no hay hierba siquiera. Ahí tenemos algún corrito que se hizo mal de gramínea, pero en general, si comparamos estas imágenes con las de la calle primavera días anteriores, la densidad es inferior. Aquí hay una zona un poquito más densa. Pero hay zonas que apenas hay vegetación espontánea. Mirad aquí el aparato de autobús, que he controlado. Ahí está. Aquí se efectuó también desbroce. Se hizo escarda y se efectuó desbroce. O sea que sería la segunda vuelta de desbroce. Hasta aquí, hasta el cartel. Comenzaremos o mañana, si acaba en Peralejo o en lunes. Un saludo, José Ángel Anaya, coordinador del Centro Oficial de Empleo, APASCOBI ESEN.